Buenos días, soy Clemencia Piedraíta, directora de Primero A. Estamos en el año internacional de los bosques, por lo cual todo el colegio está trabajando en los diferentes elementos de la naturaleza. Nuestro grupo escogió como elemento la madera. Los niños estuvieron muy motivados, investigaron en casa, escribieron poemas, aprendieron adivinanzas y trabalemos. Además hicimos experimentos, construimos juguetes y trajimos instrumentos musicales, todo elaborado en madera. Hemos pasado un tiempo muy divertido, compartimos muchas experiencias y sobre todo aprendimos mucho acerca de la madera, los beneficios y el uso que le podemos dar. Finalmente tuvimos un festival de pintura donde los niños mostraron toda su creatividad a través de dibujos, collages y murales. Los invitamos a ver nuestro video y a disfrutarlo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!